hola gente buen día cómo les va espero que estén muy bien son las 9 y 20 de la mañana vamos a ir a buscar unos plotters que mandé a hacer a confeccionar para pegar en la luneta y las ventanillas traseras de la camioneta así que bueno ahora me voy a dar una vueltita hasta al centro de verazategui les voy a mostrar el proceso de colocación le voy a hacer yo la mano de obra así que bueno vamos a ver qué sale así que bienvenidos a un nuevo vídeo acá estoy yendo a buscar los plotters esto es verazategui avenida mitre aunque ahora le han cambiado el nombre a néstor kirchner bueno gente ya estamos volviendo retiramos el plotter y ahora vamos vamos a un lugar más tranquilo para poder pegar el adhesivo y vamos a tomar unos matecitos sentado en la sillita y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Bueno, un poquito de paciencia pero va queriendo. Hay que hacerlo tranquilo para que no quede mal. Ya la parte de arriba está pegada, así que con eso es la guía para empezar a bajar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, por favor, denme una ayuda con una manito arriba y compartan, comenten. Y bueno, los dejo con el trabajo terminado. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Chau chau. Chau. Chau.